¡Keyle Leaf Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 75 con el Nottingham Forest del Bosque de la Premier League, temporada número 5 la última temporada de Carlos Reynoso Jr. al mando del Nottingham Forest y vemos que el primer fichaje de la quinta y última temporada ya está cocinado simplemente para que firme Carlos Reynoso Jr. Ezequiel Garay proveniente del Zenit de San Petersburgo, 86 de global, 21 años a cambio de Thomas Vermalen que tiene un valor de 6 millones de euros y 12 millones 500 mil, o sea 19 millones 500 mil el Zenit pedía 24 mil euros, 24 millones de euros ahí me fallaron las matemáticas y conseguimos el fichaje de Ezequiel Garay una pieza importantísima para el parado de Carlos Reynoso Jr. sin albur para la siguiente campaña porque la defensa era en el área donde indudablemente más sufríamos pero ahora con la llegada de Ezequiel Garay para hacer la pareja con Johnny Evans quien nos eliminara prácticamente del Mundial de Rusia 2018 y nos metemos de lleno a la nueva temporada estos partidos de Community Shield, Supercopa del Rey Supercopa de España, perdón, Supercopa de Europa esa no tanto, son considerados por algunos pretemporadas pero Carlos Reynoso Jr. no lo ve como una pretemporada lo ve como un título más que tienen que salir a ganar es en Wembley, la segunda casa del Nottingham Forest y tenemos que ganarle al que se ha convertido en uno de los rivales más grandes de Carlos Reynoso Jr. y eso que está en la sangre de los Reynoso amar al Chelsea es el Chelsea contra el Nottingham Forest en la final de la Community Shield sabemos que nosotros ganamos la Premier League y ganamos la FA Cup pero como el Chelsea estuvo en la final de la FA Cup ellos avanzan a la final de la Community Shield así se para el Nottingham Forest en esta nueva temporada con la inclusión de Ezequiel Garay con el número 4 y de ahí en más es el mismo equipo aún estamos analizando al equipo aún estamos intentando traer a los jugadores sabemos que llegó en precontrato James Ward-Prowse para reforzar la media cancha, la medular y también para reforzar la banda de la derecha y hacer esa lucha con Raheem Sterling, Eric Lamela y vamos a ver si podemos ganarle al Chelsea que tiene un parado muy interesante prácticamente no ha sacado ningún once igual contra nosotros siempre ha cambiado algún jugador o esto y las cámaras se dan directamente a Ezequiel Garay vemos que es un toro, es un verdadero monstruo Ezequiel Garay esperemos que nos ayude en la defensa primera jugada, Jonovi Mikkel Jonovi Mikkel con Marco Marin y en el fondo, el Insecarius que había problemas, se decía que se iba a ir que no quería estar aquí decidió quedarse el Insecarius tendrá 72 de global pero en nuestros corazones y parece que tiene un 88 de global es un arquerazo, es el mejor portero de la temporada pasada Raheem Sterling con el balón busca el centro, pero aquí es para Dan Ings que remata de cabeza Thibaut Courtois se había aventado por la fotografía y Dan Ings por poco anota el primero del partido vemos a nada, se lamenta muchísimo Dan Ings, quería anotar ese gol Marouin Feline con Dan Ings Dan Ings encuentra a Jordan Henderson que le pega desde ahí y pega exactamente en el mismo lugar y como un minuto después del remate de Dan Ings eso es mala suerte de Raheem Sterling no se lo puede creer el remate un poco ortodoxo de parte de Jordan Henderson pero por poco anotaba un golazo al ataque al Chelsea con Felipe Luis ya regresó al Atlético de Madrid Cristian Azzu se da la vuelta se dio la vuelta muy fácil Cavani, qué jugada, qué hermosa jugada nos bailaron, nos hicieron ver como niños de primaria Cristian Azzu la pared de Cavani vemos, toma Azzu define y simplemente da un toque sencillo para que entre ese balón Cristian Azzu jugador cedido del Chelsea en el Burnout en la realidad sigue atacando el Chelsea ahora es Víctor Anicheve wow le están le están ganando y muy, muy fácilmente bueno, no tan fácilmente al actual campeón de todo prácticamente de todo y este es Víctor Anicheve es un jugador que se glitchó y tiene como 85, 86 de global y Dan Ings no se quiere quedar con los brazos cruzados intenta recortar la defensa aquí recibe la falta pero decide rematar qué hubiera pasado si decidía que cobrara la falta y teniendo jugadores como Andrew Shirley como Kieran Tripper hubiéramos tenido una oportunidad de rematar desde ahí no lo sé Dan Ings aún también se lo está pensando y es el debut oficial de Eric Lamela con el número 11 Lamela y ahora es el remate de Johnny Evans gol de Johnny Evans sí señor el público que hizo el viaje se vuelve loco así lo celebra Ryan Gould Clement Grenier Danny Ings Johnny Evans nos da esa luz al final del túnel con un remate de cabeza certero mortífero el capitán del Nottingham Forest anota un golazo al ataque al Chelsea tiro de esquina y vemos aquí lo que va a hacer no no lo hagas Chelsea no por favor Nemanja todos menos tú Matic están guardando el balón y no se la puede quitar el Nottingham Forest no se la podemos quitar se la quitamos nos vamos en contraataque Ryan Gould el niño oro con Danny Ings Danny Ings con Andrew Shirley Andrew Shirley enfrentando a la defensa que fuera sus compañeros intenta llevar al primero vamos Shirley ahora el balón es para Danny Ings vamos Ings Ings no le cayó le cayó migración era imposible era el solo contra el mundo Kieran Tripper gana ese remate de cabeza no perdemos 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 la Community Shield contra el Chelsea primera vez en las cinco temporadas que hemos estado al mando el Nottingham Forest accedemos a este este trofeo a esta oportunidad y caemos ante un equipo bien armado con jugadores muy buenos vemos que tiene el equipito y bien en la banca buen trabajo de José Mourinho se lo tenemos que reconocer y nos ganan bien pero de plano tenemos que cambiar de chip porque es la Premier League jornada número uno jornada número uno en donde todo empezó curiosamente St. Mary's Stadium la primer serie en el canal fue aquí en este estadio bueno no en este estadio sabemos que no estaban los estadios licenciados con este equipo y casi prácticamente con ninguno de estos jugadores tanto ha cambiado el Southampton desde aquel entonces no tan en el FIFA como en la realidad y así se para el Northampton Forest ojo ojo Ryan Gold de titular Clemón en la doble contención con Mourinho Fellaini y Eric Lamela el nuevo fichaje también sale titular en lugar de Raheem Sterling y vamos a ver si pueden funcionar los cambios que hace Carlos Reynoso Jr. para este partido pero Gastón Ramírez hace una jugada espectacular le dio la vuelta a todos los defensas en el segundo tiempo y Loris Carius que normalmente esa se las desayuna aquí se equivoca definitivamente está bien no hay problema tenemos que reaccionar de inmediato el primer gol es para el Southampton tenemos que ir al ataque Karen Tripper encuentra a Eric Lamela que va a hacer se lo da a Dan Ings Dan Ings se da la vuelta remate mortífero el rey del gol el rey del gol le podemos decir pero no es el lobo el lobo Dan Ings el pase la asistencia se estrena como asistidor y ahora es Dan Ings el que remata y su primer gol en el torneo sabemos que anotó 27 goles el torneo pasado pero ataca el Southampton Loris Carius con la salvaje espectacular evitando la caída de su marca una vez más el remate era de Muriel el colombiano al ataque Gastón Ramírez que va a hacer el Southampton están planeando algo no Loris Carius se desayuna eso y ahora nos vamos a la siguiente jugada contraataque del Nottingham Forest vamos Ings vamos Ings y llegas no llegas uno a uno en el marcador cuatro minutos de añadido ultra ofensiva se pone al ataque el Nottingham Forest tiene que ganar no empatamos el primer partido está bien se entiende completamente los nuevos fichajes se están adaptando al estilo del equipo al estilo de la liga obviamente no es lo mismo bueno la Mela no tendría tanto esa excusa pero Garay sí obviamente esa química que tiene que ver con los demás jugadores con el entrenador son apenas los primeros partidos perdemos la Community Shield que podemos considerarlo como un partido pretemporada Carlos Reynoso Junior personalmente no lo considera así pero nos llega esta noticia lo puse lo publiqué en Facebook y es una noticia devastadora nuestro capitán del equipo número A porque Scott Sinclair es el capitán pero está en el equipo número B pide ser transferido y esto me cambia toda toda la jugada porque vean un intercambio directo por Thiago Silva lo acepta el Paris Saint-Germain y digo interesante porque también hice una oferta como pueden ver aquí en esta pantalla por Mats Hummels más dos millones de euros por Johnny Evans también es aceptada y Mats Hummels me pedían sesenta millones de euros y digo ah caray vemos que también tenemos la posibilidad de firmar a Arnold Ramsey ochenta y cuatro años medio centro veintisiete años a cambio Jordan Henderson cinco millones pero ojo con esta opción ojo con esta opción opción Nemanja Matic ochenta y cinco global treinta años tres millones quinientos mil por Marin Fellaini ustedes me van a tener que ayudar en este episodio más que nunca porque vemos que también me aceptan la oferta directa por Mustafi Mustafi puede ser un jugador muy interesante en nuestra central vemos que también Nemanja Matic aceptó y tenemos ofertas obviamente por Johnny Evans una oferta veintiocho millones quinientos mil del Bruxelles pero vemos cuánto podemos pedir treinta y seis millones a cincuenta y tres millones y aquí es donde digo ah caray Johnny Evans Johnny Evans se puede ir por muchísimo dinero y aquí de verdad me estaba doliendo la cabeza estaba hasta yo creo que llorando la desesperación de que no sabía qué hacer es nuestro capitán es el líder del equipo vemos que el Bayern Múnich también llega con su propia oferta y al Bayern Múnich que sabemos que tiene más dinero le decimos ok si quieres a Johnny Evans danos cincuenta y seis y así nos responde el Bayern Múnich cuarenta y nueve millones de euros por un jugador que está evaluado en dieciséis millones de euros aceptamos la oferta del Bayern Múnich y vamos por algunos de los defensas que les puse Thiago Silva Mats Hummels Mustafi David Luiz Sergio Ramos Piqué necesitamos un central y ojo que me duele muchísimo dejar ir a Johnny Evans pero nos pidió irse y porque sobre todo obviamente yo hice el cambio de Vermalen por Garay pensando que Johnny Evans iba a quedar en un equipo campeón que cambie tu línea defensiva tus parejas centrales es un golpe durísimo es un golpe que yo creo que no es recomendable imagínense acabas de ganar todo y cambias a tus dos centrales es algo impresionante es algo que ha cambiado el rumbo de esta serie también tenemos esa opción de Aaron Ramsey o Nemanja Matic muchos pidieron a Vidal yo quería Pastore les puedo decir que Pastore y Vidal ya no son opciones ya nos van a aceptar más ofertas por ellos y sobre todo la opción de Arturo Vidal me gustaba bastante porque dije les regreso a Jordan Henderson que es capitán de Liverpool en la realidad y nosotros tenemos a Arturo Vidal me pareció una opción muy interesante no aceptaron ninguna oferta y porque tenía muy poco dinero para maniobrar y si esto hubiera pasado antes de todo esto obviamente con el dinero de Johnny Evans podría haber hecho mucho más cosas pero así que ahí está Lely Studios ¿por qué defensa deberíamos ir? deberíamos hacer intercambios o aceptar los 49 millones por un central por Johnny Evans por Johnny Evans si en la realidad sucediera esto Lely Youtubero se cae el mundo ya sabríamos que el mercado valió y también la opción Aaron Ramsey o Nemanja Matic o algún otro medio centro creo que estas son las dos mejores opciones en cuanto a global edad y todo porque también está Claudio Marquisio pero también pensé Claudio Marquisio es como un emblema de la Juve no me gustaría tanto tener a un emblema de Liverpool y a un emblema de la Juve con esto que estamos buscando más jugadores que no han podido no han podido explotar como se esperaba sus habilidades en otros equipos o simplemente son muy buenos como Aaron Ramsey y Nemanja Matic Lely Youtubers es estoño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios son importantísimos en este video y en todos los demás videos que los invito a que comenten como también los invito a que me sigan en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa si este es el primer video que te gustó y quieres ser parte de la familia de Casa Deportes te invito a que te suscribas y a que compartas los videos y también te invito a que comas frutas y verduras porque ahí nos olemos ¡Gracias! ¡Gracias!